Hemos sido beneficiados por medio de Fossalud, hemos venido a hacernos una limpieza de dientes, traje a mis pequeñitos, a mis niños y creo que igual yo también me hice una limpieza de dientes y se siente muy bien y gracias a Dios a Fossalud y a las personas que han brindado este espacio para que las personas puedan venir acá a pasar consulta de diferentes enfermedades y es más, creo que las personas han quedado muy contentas con el trabajo que ellos andan realizando y muchas gracias a ellos y a Dios por la oportunidad que nos dan de poder venir junto con la familia a pasar consulta y qué bueno esos beneficios que ellos están brindando. Muchas gracias.